¡Gracias! 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 ¡Vamos probáthnos! ¡Gracias! ¡Gracias, dokoc! X in 6.1. Warriors Trailer Functions y 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 Elpo de G es definido. So definido vale? Si, 6x-1 es no igual a 0. That is, 6x is not equal to 1. That is, x is not equal to what? X is not equal to 1 by 3. So, dominica hayega, sub chalega, except dominica hayega, sub chalega na. Dominica hayega, all real numbers except 1 by 6. y 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias. 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 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 15 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 y 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 , y y y y y es y 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 Gracias. 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 Tú me he. Inverse of function. Inverse function. Inverse function. Okay. Inverse function. Inverse function. Inverse functionpendial domain. Database. Database. What do I know? Ah. I do. After I thought. That's what independent. y 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 bajiras por 18 out Way capital es carrera perdón y a la 1 2 1 2 2 no va la que suca inversión exista La que 1 2 1 1 2 2 no va la que suca inversión exista ¿te qué? ¿La que nos va a poner en inversión? ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es la parte? Inversión, no va a pasar. ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué pasa con esto? F is a function from A to B. ¿If F is a function from A to B? ¿No? If F is a function from A to B is one to one and on two. And F of X is equal to Y. F of X is equal to Y. then f inverse of y si its inverse of y SAY INVERSEknown x f is a function from 0 to 1 1 to 1 y es 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 y 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 A b B es en la la en la 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 en la 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿O no es todo el cambio? se en el en el el es igual y 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 Gracias. 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 y 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 ¿Cuál es la inversión de la inversión de la inversión de la inversión? ¿Cuál es la inversión de la inversión de la inversión? ¿Cuál es la inversión de la inversión de la inversión? ¿Cuál es 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 la inversión de la inversión? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? F de 2 y F de 3 es igual. Pero ¿2 y 3 es igual? No. 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 A No. y 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 x x y 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 Gracias. 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 y 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 es a y 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 Gracias. 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 Gracias.